Hoy no me queda más nada que decir adiós Y más está decirte que fui yo perdón Levantaré mi copa y brindaré silencio Por todos los momentos que vivimos felizmente Y luego me retiraré para escribir Mi página ausente, levantaré mi copa Y brindaré silencio Por todos los momentos que vivimos felizmente Y luego me retiraré para escribir Mi página ausente Sé que falso te fallé, perdóname Amor, que más está decirte te adoré Adiós, tal vez en otro tiempo pueda recuperarte En mis brazos rodearte y decirte que te amo Por el momento solo me conformaré Y seguiré esperando Y seguiré esperando En otro tiempo pueda recuperarte En mis brazos rodearte Y decirte y decirte que te amo Por el momento solo me conformaré Y seguiré esperando Hoy me voy Hoy me voy Para escribir Mi página ausente Mi página ausente Me voy, me voy Me voy, me voy Mi amor Para escribir La página de tu ausencia Voy, me voy Para escribir Mi página ausente Pero ya ves No estás aquí Y con la pluma en la mano En un lienzo Lo voy a escribir Música Hoy me voy Hoy me voy Hoy me voy Escribir Mi página ausente Cada gota de mi sangre Las líneas voy Escribir Mi página ausente Y es que te estoy llamando Mi amor Mi página ausente Para todos Mi página ausente El banquero de la salsa Mi página ausente Por siempre